y estamos con las mojarritas pasando el día aquí con kevin y melvin miren nomas que chulada aquí hay unas que ya casi quieren salir ahí pueden darse cuenta como van quedando qué belleza y la salsita aquí también no puede faltar la cervecita también porque hace calor también ahí está Kevin de Guatemala ahí saludos a todos para los de Guatemala y aquí tenemos a nuestro el chef saludos a todos de Guatemala aquí haciendo una frita que fui a pescar al mar miren muchachos esto es el lujo miren miren cómo está ahí ve solo vean solo vean la locura muchachos más dorados